y esto es el visage capítulo 3 hoy terminamos el capítulo de dolores yo creo yo creo entonces vamos a darle con singular alegría donde nos quedamos no lo recuerdo no recuerdo pero ahorita nos vamos a ir acordando poco a poco como de que no este a ver tenemos este esta bola tiene adentro algo entonces hay que romperla hay que ver cómo la podemos romper hay que escuchar las demás cosas ya tengo para hacer el té no no tengo para hacer el té no tengo no tengo un este no tengo un mechero hace falta encontrar un mechero ocupo ir a donde y buenas y no tocamos la puerta a dolores pues es tu casa pásale es tu casa reina estás en tu casa mira que hay que hay otra que pasó bolsito buenas noches a ver primero lo primero vamos por partes hay que romper esa bolita de cristal que es la que traía el baby en las manitas y dice que es has encontrado una nota con extraños grabados a ver vamos a leerla examinar leer a mira mira nada más tú las 6 las 3 y las 12 ahora dice mario no voy a poder ayudarte hoy tengo este compa y estar en ciertos momentos no más si hubo por fin mario rompe el espejo que quería que rompiera ya está roto roto está que hay que ir al cuarto ese donde si a ver hay no a este cuarto en este cuarto ya tenemos la nota que nos dice que hay que poner la 6 pues ya está puesto las 6 las 3 y las 12 ya está puesto las ventanas dice algo de las ventanas sí abiertas las dos de acá y así y aquí no canso a ver pero el don es de ahí de ese lado y la morra de ese lado está bien así no no pero no aún así no puedo hacer nada aquí yo tendré que hacer o sea ya rompí la bolita de cristal a ver vamos a entrar a lo que acabamos de romper vamos a entrar ahí vamos a entrar al cristal donde acabamos de romper y vamos a ver si podemos encontrar algo lo más seguro es que sí y bajamos y bajamos sin miedo con más ganas que con miedo ahora no tengo con que alumbrar más que la cámara entonces este y ni sirve no voy a ver no voy a ver bueno bueno yo las voy a agarrar todas y las voy a tirar al chile algo debe haber aquí no no me encantaría ir para allá pero no veo nada como le puedo hacer ah mira ok ya veo un poco no puedes almacenar hay que poner fotos aquí cuáles 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 ponemos como rotamos esta madre qué pasó cómo estás a ver dice girar no 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 pero no va ahí no va aquí tampoco no tengo la menor idea de cuál va en dónde entonces ah mira pero es que se quedaron paradas si si sirve a ti no es pura cagada la verdad es que no tengo la menor idea ni me traje la otra ni la traigo lo traigo y ahora donde se quedó le digo pinche juego bugueado de la chingada cabrón o sea por lógica tiene que ir en medio ahí está y ahora falta esa mamada que se me cayó donde estará no veo aquí está no lo traigo ok ese tiene que ir por aquí no ocurre nada parece que hay un patrón pero no hay ninguna pista bueno y no lo traigo Bueno, no tiene mucha ciencia Nada más hay tres combinaciones Bueno, no, sí hay varias combinaciones Pero Pero bueno Al no poder hacer nada aquí Vámonos Y vamos a tratar de investigar En algún otro lado La verdad es que estoy bastante perdido No se preocupe Ahorita nos encontramos Ahorita nos vamos a encontrar ¿Cómo de que no? Ahorita regresamos A chinga Sí, él es malo Siempre en las drogas y alcohólicos No le preocupa Probablemente está fuera de eso Todo el mundo que vive aquí está maldito ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! No le dice ¿Está bien sacada en la casa ¿Qué tal este viejo chico hace que pedido ayer? ¡Oh, sé, sé! ¡He visto! ¡Challlaughing, cáncer dustos de recetas! ¡Nos uno quiere escucharte de ti o tu cerebro calentado! ¿Qué tal? ¡No se puede escucharme, güey! En cualquier momento Le escucho que ella ha estado está pasando la casa completamente naquea ¡Es como un tarta del cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué vieja loca, güey. No mames, si me espantó. Ok. Me lleva la gran venta. Cal, es que al final este... ...a veces no sabes ni para dónde ir. A ver. Es... ...cara tapada... ...cara escorriendo... ...la va a tener alcanza a ver. Ok, acá escorriendo... Ok. Ya, me queda claro. Ya sé para dónde ir. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada más... Yo pensé que va a haber otra cosita, güey. Uf... Hay que conseguir... Y... 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 Ay, no quiero que se arreguen, esta picha cena está bien culera Más no quiero que las otras van a seguir con el juego ese ¿Dónde? 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 ¿Dónde es? Recuerda, recuerda ¿Cómo entró al pasillo, al pasillo infinito? Oh, boo-hoo, big guy necesita dormir Por cierto, ustedes han estado repitiendo la misma caminando por el malo, semi-juego, por meses ahora Tengo algunas reales noticias para ustedes ¿Dónde? ¿Dónde? Estás acostumbrado conmigo, ¿no te recuerdas? Creo que si tuvieras alguna noticia, habría escuchado conmigo Sí, correcto. Estás dormiendo 16 horas por día ¿Dónde? 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 ¿Vale o no? He escuchado en Saddle Up es una gran noticia He escuchado que la vieja murió a su juicio con el marido ¡No solo eso, pero he escuchado que así que hay 7 cerradores en su espurso y que está quieto en su estudio Lo que es lo es lo que es ¡¿Frío eso?! Me perdo bro ¡Cabrón! ¡Nunca me voy a cansar de esto! Gracias, gracias, gracias por el like Estoy muy perdido Estoy demasiado perdido Ah, ya, es aquí Es aquí, sí, ya Gracias, gracias por los likes Voy a bajar de la consola Creo que se está escuchando muy fuerte ¿Cuál es esta madre? Bien, ahora nos vamos en chinga la cocina Le preparamos el té a la pinche vieja loca Bueno, prendemos la luz Juntos muy buenas Gracias, gracias Ahí está. A la mierda güey, hija de su puta madre. No mames güey, qué pedo cabrón. Pinche vieja loca güey. ¿Qué pedo, mi tío, me va a cocinar? No mames güey. Qué jalurías güey. No mames güey. Qué jalurías güey. Qué jalurías güey. Ahorita vengo por ti. Qué jalurías güey. Qué jalurías güey. ¿Qué pasa? Es cierto que los usos que me están metiendo ahorita no están tan fuertes como las de otras veces, pero me están dando más escalofrío del culero. Gracias. 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 Gracias por los likes, eh. Perdón que no esté interactuando mucho, pero me estoy cagando de miedo, como pueden verlo. Gracias. 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 Nú cheapo, lalado. Ya flawless. Oye, si me va a aparecer. Y otra vez voy a tener que repetirlo todo, güey. puta madre perdona la bro ahorita la calmo no te preocupes señora wey a ver para llegar aquí tuve que cruzar el camino infinito ese para llegar a ese camino infinito que hice que chingados hice que hice es que la cuestión es que hice me metí por un espejo pero que espejo ya me acordé cual pero a donde salí uff dale wey o sea ya sé a donde tengo que ir ah puedo guardar ah que bueno que bueno que bueno y el pedo el pedo era que me daba miedo que me regresara a hacer todo otra vez wey ahorita ya no hay problema que me quiere tasajear que me tasajee ¿quieres más? vámonos por aquí abajo wey yo ahorita veo que hay ahí abajo ah perfecto 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 salió bien salió bien la jugada ahora de aquí hay que venir yo no sé por qué se sube tanto el brillo de esta madre pero perdón no es cosa mía es cosa del huevo vengo por acá vengo por acá vengo por acá ¿o no? ¿por dónde es? ¿por dónde es? ¿por dónde es? no digas mamadas no digas mamadas no digas mamadas se atascaron las tres puertas no hables tus mierdas hija de su puta madre no digas mía no digas mamadas no digas mamadas tampoco digas mamadas no digas mamadas Ven aquí. Ven aquí. Ya recordé. No. Tengo que bajar. Ok. No, no, no. Cargar partida. Aquí. Bajamos por ahí. Que me desespera no saber bien a dónde ir, güey. Bajamos al garage. Del garage llegamos a esta misma zona. Pero como de la otra dimensión. ¿No? Ya de ahí. Ya con la brújula. Podemos encontrar la salida. Ok, ok. Ya voy a este. Ya voy agarrándole el pex a este pinche capítulo, güey. No mames, es que. También de la chingada los capítulos. ¿Sí? No hay que entrar ahí. Porque ahí se pone la vieja loca. Bajamos por aquí. Aquí la cuestión es. ¿Está abierto aquí? No. Al no estar abierto. Lo que vamos a hacer es. Volver a lo mismo. Pues sí. Es que no hay de otra, güey. No hay de otra. Ya le dije a mi tía que se calme. Ya le dije a mi tía que no te espante, dice. Que está pasando de culera. A ver. Aquí. Se supone que es aquí. Se supone que es aquí arriba. Pero aquí arriba hay un espejo. Estoy extremadamente perdido, güey. Ah, ya es aquí. Qué bueno, güey. Qué bueno que encontré este en pinche lugar, güey. Ahora nos equipamos a esta madre. Y la avanzamos, güey. Es que en YouTube cómo pasarlo, dice. No, si... Pero es que nada más es encontrar... Es que es como un pinche laberinto, güey. Nada más es encontrar las salidas. Pero es que no te acuerdas de tantos puertos que hay. Ni te acuerdas, güey. Yo no me acordaba que tenía que pasar por ahí. Pero mira, ya. Lo tenemos. Lo tenemos. Bien. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 ¿Estás viendo la hora pico o qué? Y si se escuchan las risas Venga Venga A cabrón ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Espanto! La verdad es que me he estado asustando mucho. Gracias. 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 7-3-7-3-7-3 No, 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 no. No, 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 no. ¿El que viene es el más got? ¿El que tiene la niña? La niña está triste. ¿Qué puedo yo hacer? Para que sonrían. La pasilla que entra en mi cuerpo. ¿Es que no puedo hacer nada? Pues vámonos, güey. Vámonos, güey. Acá falta un disco. Ok, pues nos vamos. No, yo creo que sí le paro por hoy, ¿eh? No sé por qué estoy tan nervioso, güey. Estoy más nervioso que de costumbre, güey. Bueno, por lo general siempre el final del capítulo siempre es así como de más pesadón, güey. Bueno, por lo menos me dicen para dónde ir. Ay, cabrón. El disco que dice Turip ¿Y ese disco dónde me lo dan? ¿El bebé? Ay, el bebé El bebé Tranquilo, bebé Te llevo a tu casa Buenas noches Aquí vive Dolores Paquete de Mercado Libre Un bebé ¿Lo van a querer o no? ¿Lo vas a querer, sí o no? Ay, cabrón ¡Chucho! ¡Qué madre se te pegaste, chucho! Pobre chucho, no mames ¿Y ahora? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Por qué? ¿Pobre chucho? ¿ يا Bigg cam ¿Pobre chucho? ¿Inguidenpunkt dust ¿Enconejúr? ¿Ven a un poco ¿Enconejúr? ¿En juga ¿Enconejúr? ¿Enconejúr? Sí ¿Enconejúr? 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 1, 2, 3, 4 Ah, sí, justo, justo, güey No, pues sí Ah, sí, güey Está vivo, pues lloraba y se movía, güey Si no está vivo, yo ya no entiendo nada, güey Ah, mira aquí está, güey ¿Y ahora? Ah, no más, miñora Ah, no más, miñora ¿Todavía crees? ¿Estoy tirando paro? Ah, chinga su madre, señora ¿A dónde tengo que ir? Aquí no es Tengo que ir al cuarto Donde Donde puedo poner esa madre ¿Dónde está el cuarto? Es infinito, güey Tengo que llegar ahí otra vez ¿Cómo llegaba ahí? Es que, güey Te juro que me confunde mucho este juego Por abajo no es Por arriba es Arriba no es Mira, vamos a guardar aquí Por si es Chano, Juana ¿Por qué no te avientas por la ventana? Porque al parecer este Está imbécil el personaje Yo lo hubiera hecho, güey Yo se hubiera aplicado la de Más vale, aquí corrió Y aquí quedó, güey Uf, me salvé, güey Ahí no me voy a meter Ya una vez me metí Y me chingó Oye, estoy bien perdido, güey Ah, no, chinga su madre, ñora, ¿eh? ¡Ciérrate a la verga! Se siente cabrón en potencia Y eso ahora estoy jugando No mames, si luego el pinche control Empieza a vibrar bien, cabrón, güey Ay, no mames Qué nervios, güey Ya tengo el disco Ahora solo falta Mi tía se enojo Sí, güey Y se emperra Si no avanzo rápido, güey Resulta, güey Le tengo que dar gusto, pinche ruca Ah, ya me acuerdo dónde, güey Ah, qué pinche bestia, güey Se supone que ya tengo el disco, ¿no? Ya Ah, si no me apuro Se emperra, güey Me tuve el pendejo, favor, güey No, 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 no No mames, güey El pinche final de capítulo Me está poniendo bien de nervios ¿Kin Hay algo, nós? Ah, ya, sin No, 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 no No, 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 no.. Ah, sácate a la verga ¿Qué es esto, güey? Mira, ya está bailando la pinche ruca, güey Ah, no, mames, para allá no es Empezó a vibrar Si vibra, no es Ah, no, para allá no es No, ¿por aquí tampoco? ¿Qué es esto, güey? ¿Quién es el que hizo este pinche juego loco, güey? No, mames, pinche gente drogadicta, güey Dijera nuestro presidente Estoy de gente drogadicta Ay, Dios No, por ahí no es Empieza a vibrar bien cabrón el control, güey Qué miedo, güey No, si yo lo voy a dejar por hoy, güey Me está poniendo muy de nervios esto, güey Ah, pinche vieja loca Le tomo una foto, pinche vieja loca ¿Con quién baila, Lurias? Mira, toda desgreñada No mames Ya bañese, señora Quierase tantito Ay, no, por aquí no es Sí, gracias control por decirme que estoy güey ¿Para arriba? Sí, para arriba Pues obviamente para allá no es, ¿no? Un arquitecto sin chamba Le estoy sacando las, las, las nudes Vaya no es Pero ¿a poco puedo caminar por ahí? Ay, güey Bueno Aquí será Sí, buenas tardes Somos testigos de jugar Ah, mira, sí se puede, güey No lo vuelvas a jugar mejor Este juego culero, güey Yo dije, vamos a meter algo de terror Eh, pues por ser el mes, ¿no? Que mira, empezamos con el Con el House of Ashes Que sí, estaba bueno De acción, miedo Dos, tres, ¿no? Y luego, güey Me, por ahí me dicen Oye, güey Si te gusta el terror Juega este juego, güey Te va a gustar Y yo todo pendejo Ah, Simón, güey Se ve bueno, güey A su madre, güey Acaba el juego otra cosa Dice Imagínate el otro nivel Pues mira, yo pensaba Yo pensaba que el más fuerte Era el de Lucy El de Lucy me dio mucho miedo, güey Este de Dolores Hay partes Que me ponen muy de nervios, güey Sobre todo hoy Estoy muy de nervios No sé por qué, güey Pero no sé el otro, güey No sé el otro que sea, cabrón Pero mañana Mañana no Ay, hija de su puta madre Mañana no No hago stream De esto Porque mañana tengo Este, una convivencia El domingo no Porque el domingo Hago de FIFA Entonces el lunes Retomamos Y el lunes ya lo Bueno, no lo acabo Pero mínimo Llego a la mitad Del siguiente capítulo Y lo andamos terminando Por ahí del miércoles O jueves Una chichi, señora Una chichi Me va a salir por ahí, va La hija de su pinche madre, güey Me va a salir por ahí, va Ah, con razón Estaba en su pantuflita Ahí, güey Pues se colgó, cabrón Mocos, güey Y ahora ¿Qué hago? Ah, ya se abrió Ay, güey I fear that Dolores is getting worse by the day Her temperaments Are extremely bipolar She gets easily upset over small things Almost always immediately followed by self resentment Oh, sí, ya lo he escuchado De hecho, ya lo escuché todos, ¿no? Dolores's symptoms are agravating Doctors tell me it's because I know fear for the baby Ah, ok, este no She has become obsessed with him She says she can always Always hear him cry over the baby monitor Even when it's off She has trouble Differentiating him from the dolls in the house Once she threw a doll away Realizing it wasn't the baby I am horrified at the idea That she might do the same To the baby Thinking she's holding a doll A ver, es que yo no entiendo, güey Hay cosas que no entiendo, güey Has encontrado cinta VHS Has encontrado objeto Fin del capítulo de Dolores Por fin Por fin lo hemos conseguido Claro que sí Yo no entiendo una cosa Es muy importante esto Esta, o sea, al inicio del juego Vimos como un cabrón Mató a tres personas Después yo me desperté En un charco de sangre Vimos la historia de Lucy Vimos la historia de Dolores Entonces, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Esta casa está poseída Yo soy el loco, güey ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo usar esto? Ah, porque ya estaba dentro El de Pride ¿Quién es este? A ver, ¿qué pasa? Esta es la de Aladín Dice Estuve Warzone Es lo que iba a decir Que el capítulo iba a terminar Con la vieja matándose La música da señal De que al final Entonces ya no se va a aparecer No, ya no Ya, ya, Dolores Ya, ya fue Ahora falta Otra historia, güey La cuestión es que sí O sea Tal vez Tal vez da culo Jugar esto Pero La cuestión es que ahora estoy Intrigado por el final, güey Y no me basta con verlo en YouTube Entonces sí ocupo este Ocupo terminar el juego Güey, imagínate Te encuentras un VHS, güey En una, no sé Un DVD, güey En una casa así Abandonada, güey Lo pones en tu En tu DVD, güey Y empiezas a ver Estas imágenes, güey Gente bailando Y de repente Un pasillo ensangrentado, güey Qué pedido, güey Y si se puede Se pueden sacar teorías Bien chingonas De aquí en adelante Justo, justo Es lo que quiero Es lo que quiero saber Y ver, güey Entonces este Yo creo que por hoy La vamos a dejar aquí Eh, para iniciar El, el siguiente capítulo Solamente tendría Que agarrar Estas muletas Y empezamos Con el que sigue Entonces este Vamos a dejarlo aquí Porque al Chile Este No sé qué pasó hoy Yo la verdad Este Es la casa, bro Si me imagino La verdad es que He estado bastante El juego me había tenido Bastante entretenido Hasta hoy Hasta hoy que estoy Bastante nervioso No sé por qué No sé por qué Pero la vamos a dejar Hasta aquí Y este Y nos vemos El domingo Este Para Para acabar Foot Champions Y el El lunes Continuamos con esto Con esta tortura mental Acabamos con esto Y este Ya saben que El 21 Vamos a tener Gotham Knights La continuación De este De los juegos De Batman Que yo también Tengo ganas De saber Si si está muerto Si quien se va Si si está muerto Quien va a ser El nuevo Batman Este Ya también por ahí María ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el like Por ahí también Se habla de que Este De que uno de los Ah se puede jugar Con los cuatro personajes Tú eliges con quien jugar Ya sea Gatúbela Nightwing Capucha Roja O Robin Entonces es un juego Bastante bueno Y este va a llegar El 21 El 21 lo vamos a estar Streameando Entonces yo creo Que esto lo acabamos Hoy es 14 15 16 El 17 Lo tenemos que No El 19 Lo tenemos que estar Acabando O sea tenemos dos días Lunes y miércoles Para acabarlo Porque El 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 viernes Sale Gotham Knights Y eso con eso Vamos a empezar Este En la noche El viernes En la noche Vamos a jugar Gotham Knights Entonces este Cuídense mucho Que estén muy bien Y este Y felicidades otra vez Adrián Muchísimas felicidades Un abrazo enorme hermano Cuídate mucho Que la hayas pasado muy bien Y este Y Y Y Pues A darle No Este Ya no vuelves a jugar Esta Ya no lo vuelves a jugar Esta cabrón Ya se Pero te juro que O sea si me da miedo Pero estoy intrigado Estoy intrigado Quiero saber que pedo Quiero saber que pedo Entonces este Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y sabes que es más Está más cabrón Que ya no tengo mecheros O sea yo sin mecheros Como que no soy nada Güey Entonces este El lunes Vamos a seguir con esto El domingo Nos vemos para la final De FUT Champions A ver este Cuántas victorias puedo hacer Y este Y ya saben El 21 Llega Gotham Knights El 28 Llega Bayonetta Que es un juego Que lo están premiando Muchísimo 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 Vamos a checarlo El Bayonetta 3 Yo los otros dos Los he jugado Me parecían muy buenos juegos Pero este Dicen que va a estar Muchísimo mejor Este También Ah y el 9 God of War Ragnarok Obviamente Ese lo vamos a jugar Ese sí Me voy a echar streams De 4 o 5 horas Porque God of War Ragnarok Se lo perece Y este Y es lo que tenemos Preparado hasta el momento Entonces cuídense mucho Que descanse Yo también quiero saber Pero sin correr riesgos Yo también quiero saber Pero sin morir En el intento Entonces este Cuídense Nos vemos este El día domingo Va Órale Que descansen Nos vemos Muchísimas gracias A las personas Que pasan a dejar su like Sobre todo Muchísimas gracias A las que comparten También se los agradezco muchísimo Yo sé que este tipo de juegos A mucha gente Como que no le agradan tanto Porque puede causar Cierto Cierto malestar Pero Pero hey Está bueno Está bueno Cuídense mucho Que estén bien Buenas noches Bye Felicidades Felicidades Adrián Felicidades 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 Felicidades